¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y estamos por primera vez en un episodio de Compadretes, nuestra nueva serie de mods. Y antes de comenzar y dejaros con el episodio, quería daros un par de avisos. Lo primero es que estamos ahora mismito en directo en Mixer con Raptor y creo que también con Sparta grabando un episodio de Compadretes para el canal de Raptor. Así que si queréis spoilearos o darnos alguna sugerencia mientras grabamos en vivo, pues podéis pasaros ahora mismo, tenéis el link al directo justo aquí abajo en la descripción. Aquí abajo un link le hais clic y estáis en el directo viéndonos. Y lo segundo de lo que os quería avisar es que este vídeo originalmente no estaba pensado para subirse a YouTube, sino que iba a ser solo un directo de Mixer. ¿Y qué ha pasado? Que ha sido tan bueno y tan divertido que me he animado a editarlo para YouTube. Entonces entender que como este vídeo lo he sacado a partir del directo de Mixer, pues no he podido quitarle la música ni nada. Entonces habrá parte de que tengan la música original que sonaba en el directo y que a lo mejor no se adapta demasiado. Y ya sabéis que si queréis más vídeos como este, solo tenéis que dar vuestro apoyo en forma de like y suscribiros para no perderos más vídeos que haremos en el futuro. Y que ahora mismito estamos grabando más en Mixer, en directo. Lo tenéis en la descripción. Pasaros, corred que os lo perdéis. Luego podéis ver el vídeo este si os gusta. ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Mike Cracky y estamos de vuelta con la serie survival compadretes. Bueno, serie survival serie de mods. ¿Qué tal estáis chicos? Hola Mike. ¿Trolli estás por aquí? ¿Tienes comida? Estoy aquí, estoy aquí. Bueno, os explicamos. Vale chicos. El otro día, muchos ya estaréis enterados porque grabamos un episodio para el canal de Raptor. Ahí en su canal os vais a enterar mejor de qué va la serie y todo. Pero bueno, lo vuelvo a explicar para los nuevos que estéis llegando. Básicamente esta es la nueva serie compadretes. Van a estar todos los compas. Lo he dicho en el vídeo que subí en YouTube para informaros sobre él. Y yo fundamentalmente voy a avanzar los episodios en directo aquí en Mixer. Entonces el objetivo del episodio de hoy no es equiparnos pues a hacer las primeras fases survival. Hacernos un full iron, conseguir herramientas, conseguir comida. ¡Un mamut! ¿Hay un mamut? ¡Completado! Bueno, que estas primeras partes no las voy a subir a YouTube. Así que lo vais a ver en exclusiva los que estéis aquí en el directo. ¿Vale chicos? Eso es mentira. De verdad que no se engañen. No es un mamut, es un elefante. ¡Es un mamut! ¡Eh! 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 ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Que te revienta! ¡Que te revienta! ¡Que está muy grande! ¡Ah, mamut! ¡Sí! ¡Es muy grande! ¡Mira Mike! ¡Se puede montar! ¡Se llama Dumbo! ¿Qué? ¡Venga me hará ese árbol que está ahí! ¡Mira tiene pinta de ser un amigo! ¡Anda a los! ¡Paso, paso! ¡Mira Mike! ¡Mira Mike! ¡Mira Mike! ¡Mira Mike! ¡Mira Mike! Ay que bien hay hierba Oh nunca la había visto Que pesado Que pesado Callao Bueno Se acabó compadrete Conforme vayamos aprendiendo los mods Que tendremos que ver tutoriales iremos avanzando Y esas cosas serán las que vais a ver mas en Youtube Pero aqui va a ser pues la parte De pues conseguir los materiales y todo lo mas básico Pues nada a ver esta es la fase De pillamiento osea porque aqui no tenemos Armas en otras armaduras y por las noches Los mobs son super super peligrosos Asi que lo que haria es pillar Comida y madera chicos y a la mina Y a por el full iron Pero que me estas persiguiendo un jabalitopo Mira 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 Es verdad es verdad es topo Da comida Que dices raptor Que otra novedad de la serie es que tambien tenemos un bot de drogas Asi que cualquier momento Oye niño Yo soy un crack pero no me puedes fumar Ni hizo Un bloque de tierra No 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 Que lo voy a distrar Que lo voy a distrar Fue el mejor amigo de Ambrosio Se llama Terron Terron de tierra No le pegue Que me pega que me pega que me pega No 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 me voy a dejar matar por un bloque de tierra No 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 Joder y la has matado tio Habéis matado a Terron La vida es cruel compadretes A ver me hace una espadita Y asi empezamos a cosir carne En esta serie tambien eres vegetariano Trolli o solo en la vida real Yo en todas Mi merienda mira mi merienda Cuesta sobrevivir contigo Como lo estabas cosiendo en miquelino Este ciervo se tira eructo Mira En serio donde esta Que guarro Se tira Gats Se tira Gats De verdad que asco Cochino Pero que déjale matar a los animales Hay que matarlo antes de que crie hijos Ahi este tambien Genocida Es mi instinto Que? Que ha pasado que has hecho? Raptor que has hecho? Yo lo he hecho no Algo has hecho Que server Que no habéis quiqueado Que habéis hecho? Que no que no que se me ha cerrado y tambien Se me ha cerrado Bueno chicos y hasta aqui la serie compas No volvais a confiar en una serie lleva por rato Estaba todo mal El server es mapa Se lo ha currado mucho Se lo ha currado demasiado Se lo ha currado dos meses Pero no ha hecho nada bien Estuvo 5 minutos y dice mira ya lo tengo todo De los errores se aprende no? Está abierto el server Uy si si Ya veo Ya 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 Bueno chicos del directo no habéis visto nada Por eso estamos en Mixerino en Youtube Es que mentira No puedo decir nada mas porque es mentira a secas Mira lo que tengo Mike Siempre tienes algo que tienes Acabe de tomar mi primer bloquecito Ya lo he craseado Ya lo he craseado No toques Igual ese bloquecito craseado un poco Igual Igual A ver vale vamos a por una regla La primera regla de 10 compas Prohibido a diestrar bloques Hacemos los 10 compasamientos Y los escribimos en 2 tablas de madera Vale 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 No robarás No trolearás No cargarás No desentrarás a Willyrex ni Vegetta No copiarás No clasearás el server Este es este es No traerás a Godzilla Ni tsunami Ningún tsunami por favor eh No me agradas al compañero No ocuparás a Mike pa la miniatura Confieso como pecador Y creo que aquí nadie esta libre de pecado eh Yo estoy libre de pescado El que esta libre de pecado que tiene el primer bloque de tierra Tu no Raptor que craseas el server Ay Eh 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 que me esta pegando el invisible What? Donde esta? No lo veo Es la mascota de Raptor Que no lo veo Ejecuta Terron No lo ejecuten No lo ejecuten El primer compamiento era que no domesticarás bloques de tierra Ala vale craseo Por pringao Oye se va a hacer de noche chicos En serio conseguir comida y a la mina Que aqui hay hombres lobo y hay de todo Noo Durmiendo durmiendo Hombre lobo Otro lobo Otro lobo Vamonos A la mina a la mina a la mina Pero si me esta pegando los maus El mayo cuando no se afeita Ostras Es que mayo es un macho peludo Me voy a mi casa Es que no tengo pico También hay que decir Hemos restaurado el mapa Porque como estaba infectado por el mod de Soundcraft Pues había roto El mundo entero Entonces lo hemos restaurado Lo hemos intentado Lo hemos intentado Emular para que sea igual Pero lo demás como que empezamos un poco de cero La verdad, así que ser unos pacientes Voy a hacer un horno y piquito de hierro De, de, de piedra ¡No! Me ha atacado pero esta vez no he hecho nada ¿Quién ha sido? No se harás ese No puede ser el pal de mod Porque esta probadísimo Lo que paso es que El gato ha presionado stop server ¿Qué gato? El gato venga va a ser el gato Y el perro se ha comido ¡No! ¡Anda! 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 ¡Me vas a venir! ¡El gato ha parado el servidor! ¡Si! ¡El gato se va a ser seguro! ¡Si! ¡Que listo es el gato! ¡Que listo es el gato! Oye, oye Y el gato de casualidad no donará ¿No? No, no, no le va a dar el botón de donarme a mi dinero Igual si sabes Cuidado con el gato que igual El próximo día presiona La, el botón de la, de tirar bombas nucleares ¡Jajaja! ¡Corre Mai! ¡Ven! 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 ¡Date de fe! ¡No! ¡Corre Mai! ¡No! 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 ¡Ponida! 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 ¡Comida! ¡Ponida! ¡Ah! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! ¡Ponete perro! Al menos hay un aislaje en el servidor ¡Mira! ¡Ya veo a tu mascota! La voy a matarla, la voy a matarla A tomar por saco ¡Hala! ¡Mata a terron! ¡Que mala gente! ¡Que mal perro! Mira, a tomar por saco Terron A que menos nos vamos Eh... Pues aquí para abajo Tengo que Me cago en todo Me cago en todo Me va a dejar de crasear ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¡Fuestro Lino! ¿Pero qué habéis hecho yo? Ha sido el gato, dice la gente El gato, el gato, el gato El gato, ¿no? No, esta vez no fue Esta vez fue Timba Que lo único que te pones es estar en una cama tumbado Eso, es que Timba cogió y esbomeó a terror A ver, a ver, enséñame a terror A juego Me la juego, me la juego A ver ¡Oye, Roberto! ¡Dame, dame, dame! ¡Pero dame la terror! A ver, aquí, lo tengo, lo tengo A ver, a ver Ahora al menos podéis decir que ha sido el perro ¡El perro! ¡Pero mereció la pena! Vale, a ver, entonces vamos a conseguir un full iron y terminamos por hoy Que está siendo un poco desastre y revisamos los mods La próxima vez que crasee... Se acabó No, hombre, o sea... Ya, ya, ya O sea, vamos a conseguir un full iron Pero vamos, que... Bueno, si craseas, acabo Jugamos a contrarreloj Aquí no hay diamante, Mike Aquí no hay diamante Hombre, ya lo sabe Porque mi objetivo no... A ver, ¿quieres que encuentre diamante? ¿Cuánto tiempo? ¿Está aquí o no? Chicos, chicos, reto, reto, reto Este reto ya lo hice en el canal de... Lo vais a ver, en el de Raptor, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me dais para encontrar diamantito? Venga, vamos, vamos, vamos En mi video nunca encontré diamante Nooo, solo tardé... Dije que cinco minutos y tardé tres Solo Cinco minutos, cinco minutos es mucho tiempo para encontrar diamante Necesito tres minutos Yo creo que tres periodos es un reto mejor Encontraré... Madre mía, tres minutos Pero claro, primero voy a hacer un enorme y voy a hacerme un picadillo A partir de ya, tres, dos... No, no, no... Vale, ¿ya? ¿Ya? ¡Ya! 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 ¡Que ponga el crono! ¡Que ponga el crono! ¡Vale, ya! ¡Empecé el tiempo! ¡Pues ya no me mates si no vale! ¡No vale! ¡No vale que me mates! Vale, vamos por aquí Vamos a encontrarlo, chicos El diamantito, diamantito A ver, yo lo huelo, yo lo huelo Y sé dónde está Huele, huele a pedo, no huele a diamante Que... Diré yo lo que huele y lo que no Huele a pedo ¡Vale! ¡Quita! Adiós, Trolli ¡Gracias! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto, Trolli! A ver, el diamantito, diamantito Que lo huelo, lo huelo, lo huelo vas a flipar Y mi pan, y mi pan Y... ¡ya está! ¡He tardado treinta segundos! ¡H wonderful, hello! ¡Me saco a tu...! ¡Me cago a tu...! A ver, o sea, me estáis diciendo Tardo treinta 30 míseros segundos en encontrar diamantito 30 ATTP ya esta Has quemado todas mis cosas tenia 9 filetes Bueno 7 o asi filetacos ATTP Tio que asco das Tp Polrino Tu que pico tienes raptor Hola que no me quiero casar contigo pesao Polrino toca Polrino me esta que... Que asco das Que se esta llevando timbo tu diamantito eh Mike No 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 lo piques con la mano No lo piques no me seas Fuera mi diamantito Y os veo grandes Os veo grandes y feos No 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 lo piques con la mano Raptor trate un pico Es mas importante el dinero que la amistad para ti Si totalmente ¡Y la otra tía! ¡Lo tienes! ¿Qué? ¿Que tengo una mano mágica? No sabías Ah, no. Le he picao rato Que está del asco de pico ¡Quita! Si me he quedado loco también No me toqueis que tengo el diamantito Como me matis ahora me voy a cagar en todo ¡No! Ipika, aquí El diamante sagrado ¡Oh! y no hay más mira como el truino ya no se ríe que estas haciendo no 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 el diamante el diamante casate conmigo tronis has querido el diamante el diamante ala ala le has tirado a la lava el truino que has matado el diamante a la lava que es mentira que 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 no ala si que si no enserio osea es que truino no se te puede confiar nada eh osea no pero que le pasa a los emidios protéjame por suerte le di un diamante a raptor un diamante oh mira chicos espero que os haya gustado mucho empezamos como terminamos o terminamos como empezamos o como se diga ya volveremos a intentarlo si te montas a los animos eh diamantito hola cami donde ha salido que es el ultimo que sobrevivio eh a ver vas a cerrar el episodio forma linda pide me adiestrame en plan soy un perro salvaje dame diamantito y me adiestras vamos 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 a ver un perro a ver lo voy a adiestrar perro salvaje corre que soy salvaje a ver lo voy a adiestrar toma toma baje baje se me dio esta con diamantito y huesos que se ha pirao que se ha que desgraciado que desgraciado que desgraciado que desgraciado bueno chicos pues aquí lo dejamos próximamente pues haré una trampa y haré mi venganza para matar a trolle y conseguir el diamante se lo arrancare sus manos frias y muertas y digo 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 nos queremos tanto que me lo dará en plan para adiestrarme y bueno nos vemos en los próximos videos todo por hoy hasta la próxima adios pues si chicos si una pena que se haya terminado el episodio las despedidas son siempre tristes pero recuerda que no tienes porque despedirte porque estamos en directo en mixe tenéis el link al directo en la descripción corran venganse pasense weyes estamos por aquí venganse quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 Música